...y es el comienzo de los carnavales prácticamente en todo el país. Hace 60 minutos, poquito más de 60 minutos, le decía a Raquel, tienes una horita para disfrazarte y que nosotros lo veamos. ¿Lo habrá hecho? ¿No lo habrá hecho? ¿De qué se habrá disfrazado? Raquel, qué intriga. Pues mira, José Ángel, ahora mismo estás viendo a los niños del Colegio Conde de Tendilla de Alhama preparando sus máscaras de carnaval y yo te propongo un juego. Jesús va a girar la cámara ahora. O sea, vas a ver a varias personas disfrazadas, te vamos a dar una pista, cada una va a decir algo y tú tienes que adivinar quién soy yo. Cuando la última persona hable nos quedamos en silencio y tú nos dices. Vale, venga. Uy, me gusta esto de los juegos. A ver. Uy, que no me conocen. ¿A quién no me conoce? ¿A quién no me conoce? ¿Quién soy? ¿No me conoce? ¿No me conoce? Eres muy torpe, no me conoces. ¿Qué torpe eres? ¿No me conoces? ¿No me conoces? A ver, eh, 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 yo creo que la primera de todos. José Ángel ha estrellado estrepitosamente. ¡Vaya! A ver, me van a quitar esta máscara. Soy yo, bueno, yo, Escarlata O'Hara, no lo sé muy bien. Mira, esto que acabamos de hacer es el juego típico de carnaval aquí en Alhama. Todos los vecinos se disfrazan con esa máscara típica y salen a la calle, cambian la voz y se juega a que tu vecino, tu primo de toda la vida, pues tiene que averiguar quién eres. En esa consiste la particularidad de... Se está riendo el cámara de mí de verme de esta isa. Se está muy guapa. El productor Javier también se ríe. En fin, yo creo que tampoco estoy nada mal, ¿verdad? Dime. ¿Me puedes repetir el gritito de guerra? Soy yo, soy yo. ¡Qué torpe, qué torpe, que no me conoces! Bueno, así me lo han explicado, es así, ¿no? ¿Lo hacemos otra vez? ¡Uy, qué torpe! ¡Qué torpe, no me conoces! Y, oye, para terminar este directo, te vamos a cantar una canción. Tenemos aquí a la comparsa del colegio. Este año la comparsa va sobre el inglés porque este es un colegio bilingüe. Aprovechan las letras del carnaval, en fin, para que los chavales aprendan cosas y están ellos pues muy concienciados de que el inglés es muy importante, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasa si no aprendemos inglés? ¿Qué pasa? Que tenemos letras... No tenemos futuro, no tenemos trabajo. Pues vamos a cantar esa comparsa. Venga. Venimos este año, venimos este año, muy vaciones, nos hemos disfrazado de anglosajones. Tenemos de su lengua mucho aprendido, el inglés es para nosotros, es para un colegio. En vez de felicidades, te diré, compras un beso y hablando de la fiesta, esto es carnavalesio. Bueno, qué arte tienen, de verdad, ¿eh? Qué arte. Raquel. Dime. O Escarlata. Te dejamos disfrutando de carnaval. Hasta luego, Red Butler. Adiós. Me falta el bigote, ¿verdad? ¡Ay, qué torpe que no me conoces! Vaya, te dice que eres torpe porque no lo conoces, ¿quién hay detrás de esa máscara? No, no sé, es que tengo que a Paco. ¿Eres Paco? ¡No, soy Silberio! Hola, ¿y tú quién eres? Oscar. Es mío. ¿Qué es este juego que se traen los niños? Bueno, pues la verdad es que no es un juego, vestirse de máscara es ponerse un trapo en la cara, bien pintado o un calado, viendo unas medias, una braguilla, un tapete, y ponerse un atuendo aunque sea sacado del arca, de la abuela. Y con eso nos vamos a la calle y ¿qué hacemos? Y pues decimos aquí turpe que no me conoces, aquí turpe que no me conoces, oí. Y da pistas para despistar a los demás, al vecino, al primo, y los vuelven locos. Carmen, parece el cole una tienda de disfraces. Explícame qué son. Pues los disfraces del año pasado y de todos los años. Ah, mira, y en el curso 2007-2008, ¿de qué os disfrazasteis? De esquimales para los del cambio climático. ¿De qué va la canción este año? Del inglés. ¿Por qué? Porque el año que viene vamos a saber lengua aquí en el cole. Y es muy importante, entonces... Aprender inglés. Venimos este año muy vacillones, nos hemos disfrazado de ambos sabones, tenemos de su lengua mucho aprendido, el inter pa' nosotros es pan comido. Perizo de rodajas y por la mitad. Ahí es un poquito de... Qué gracioso, para comérselos. Pues sí. Aprender. Aprender. Aprender.